siempre cuando entren dígame un saludo una ola déjame saber de dónde me están viendo de cualquier ciudad estado o país y brevemente voy a mostrarle mi caja de bienestar conseguí algunas cosas que me va a ayudar con mi belleza adentro y afuera y lo bueno es que todo esto está de descuento así que si quieres alguna de estas cosas ahora es el tiempo para conseguirlo bueno estas cosas también me va a ayudar que se me caí me va a ayudar con mi energía y es una cosa que no puedo estar sin que es mi misa red entonces estos son las botellas es una mezcla de súper frutas que ayuda al sistema inmune y como ayuda del sistema inmune también va a ser súper bien para la piel de forma parte de este régimen de belleza que tenemos además he llevado unas semanas sin mi nitro me encanta mi nitro es 35 miligramos de cafeína natural y es un suplemento que ayuda a la mente concentración tiene vitaminas minerales son súper tiene cosas como veces de 12 hidroína de verde colina jensin y bueno como ya dijimos tiene cafeína natural que proviene de manilla cacao y hierba mate entonces otra cosa que conseguí que está súper bien para mi sistema inmune y son parte de ese régimen de belleza por adentro es prebióticos lifeline también me llevaba unas semanas sin esto así que está súper bien para mi sistema digestivo y por extensión mi sistema inmune también recibí las cosas que sí de seguro voy a utilizar en mi hola cómo está en mi piel para este régimen entonces conseguí la mascarilla de carbón ya lo tengo pero forma parte de este régimen que estamos haciendo así que para asegurarme de tener suficiente para todo el mes de agosto conseguí otro también nuestra suero de cvd de belleza conseguí esto además ya tengo pero igualmente para asegurarme de tener para todo el mes de agosto conseguimos y finalmente eso puede ser utilizado para tonificar la piel que es nuestra rociador de madera de sándalo de hawaii y como siempre por maximizar mi caja de bienestar que siempre queremos hacer recibí algunas cosas gratis entonces recibí unas mezclas kid power me encanta eso eso es como un creamsicle entonces una paleta de como naranja con crema es el olor de esto también conseguí entonces es algo que va a ayudar si está batallando un poquito con la clima afuera y necesita ayuda con bueno estas cosas ya me ya me entienden y bueno como tengo mis sobrinas de vez en cuando conmigo tener una extra está súper y finalmente recibí gratis gentle baby es una mezcla super relajante y como pueden ver por el nombre está formulado para los bebés pero aparece mi escaneo y está súper relajante lo utilizo para mí misma en las noches muchas veces entonces eso es lo que me recibí en mi caja de bienestar y gracias de nuevo por estar conmigo fue súper breve porque conseguí algunas cosas un poquito caras como ssbd y mi nicha pero son cosas necesarias y me va a ayudar a tener piel magnífico por algunas cosas por adentro y por afuera este mes de agosto y como ya les explique si tienen algún interés en algunas de estas cosas están en promoción de 10% hasta el final de este mes no más así que háblame para recibir la información y nos vemos pronto me voy a regresar para repetirlo todo para mi audiencia en inglés hasta luego bye chao